¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy César López, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión estoy muy contento porque tengo a dos invitadazos, de verdad que estoy de manteles largos, como decimos acá en México, ¿no? La verdad, estoy muy contento con todo esto que ha venido sucediendo con mis videos. Han llegado, estuve... ¡Hoy me sacaron en un periódico! O sea, me sacaron en un periódico de Costa Rica. Ahorita les pregunto a ellos si se vende, si es conocido o no, pero pues estoy muy contento y muchas gracias a mis amigos de La Teja, creo se llama. Entonces, pues ahorita investigamos esa onda. Tengo aquí en la línea a dos amigos que ganaron una dinámica en Instagram. La verdad, estoy muy contento de conocerlos. Ellos son Nicole y Diego. Y Diego, así lo vamos a dejar nada más. Nicole y Diego, ¿cómo están chicos? En este momento los escuchan algunas personas, muchos de ellos paisanos de ustedes. ¿Qué onda? Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, muy bien. Todo bien, Nicole. ¿Qué onda? ¿De dónde eres, Nicole? ¿De dónde, Mero? De San José, de la capital. La Capirucha. ¡Órale! San José, bien. Fue el primer video que yo reaccioné, conociendo un poquito ahí San José y me gustó. Me gustó bastante. Diego, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. Diego, pues qué gusto. Fuiste el primer ganador, ganador legítimo del primer concurso. La verdad, estoy muy contento, Diego. ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? Es complicado porque yo soy del límite de Cartago y San José, entonces ninguna de las dos provincias lo reconoce como su hijo, pero... Ok. Oye, a ver, ¿se dice Cartago? ¿Cartago o Cártago? No, Cartago. Cartago. Ok, ok, porque ya había leído mucho. Hay mucha gente que me sigue de allá, ¿eh? Resulta, amigos, que Diego... ¿Cuántos años tienes, Diego? Eh, trece, casi catorce. Casi catorce. Amigos, ni la voz, ni su físico, la verdad, aparentan trece años, casi catorce, ni de broma. Entonces, la verdad, ahí les va. El primer ganador fue él. Fue él, ganó todo, pero sí pensé, dije, a ver, tengo veintisiete años. O sea, la verdad va a ser complicado hacer una dinámica padre con un chavo de trece y siento que no va a haber más plática. Pero el chavo, no manches, pareciera que tiene dieciséis, diecisiete años. Entonces, fue cuando nació el segundo concurso, la segunda dinámica. Este, fue la ganadora Nicole, a la cual no le vamos a preguntar la edad porque sabemos que es de mala educación. Oigan, nada, ya, empezando, empezando ya el video. Me dice Nicole que su mamá cumple años. ¿Cómo se llama tu mamá, Nicole? Jensi. ¿Jensi? Jensi. Jensi. Ah, ok, ok, ok. Jensi. Oye, pues mil felicidades a tu mamá. Qué chido, qué cumpleaños, ¿eh? Oye, pero quiero saber algo. ¿Cómo le cantan a las que cumplen años, a los que cumplen años? Por ejemplo, acá le cantamos. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Es lo mismo allá o cuál canción es? No, acá es, pues más sencillo es cumpleaños, feliz, deseamos a ti y eso. Tipo el happy birthday. Me puede meter el, ajá, correcto. Me puede meter el cha, 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 cha también. ¿Cómo? ¿Perdón, Diego? El sapo verde le decimos nosotros, el sapo verde. El sapo verde, claro, claro, acá también, acá también. Oye, ¿qué onda, Diego? ¿A qué te dedicas? Este, ¿estudias, trabajas o qué onda? Eh, estudio, por el momento, eh, voy a ir en primero de secundaria. Ya, primero de secundaria. ¿Y qué onda? La verdad, en calificaciones, ¿cómo te va? La neta, la neta. Pues, yo soy una persona muy, muy pareciosa, entonces me va muy mal porque no hago los trabajos. Pero no me cuesta absolutamente nada, la verdad. Ok, ahora sí que, nomás porque no quieres, no te saques puros dieces, ¿no? Oye, Nicole, ¿qué onda? ¿Tú trabajas, estudias? ¿Qué haces de tu vida? Trabajo. Ahorita estoy trabajando en la casa debido a la pandemia y todo eso. Claro. Sí, estuve estudiando un tiempo, pero lo dejé. Y ahorita solo estoy trabajando. Ya, ok, ok. Ojalá y pudieras retomar tus estudios, ¿no? Sí, ojalá, sí. Estaba estudiando criminología. Ok, qué interesante. Qué interesante tema, ¿no? Sí, es muy interesante. Pero ahí vamos. Órale, va. Pues deseo, la verdad, que retomes tus estudios. Mientras, súper bien que estás, estás trabajando. Qué chido, qué buena onda. Oye, si, si pudieras, ahora sí que, ¿qué es lo que más te gusta de ser tico, Nicole? Primero contigo y luego me paso con Diego. Pues muchas cosas, yo creo. En realidad es como también me gusta sentirme como orgullosa. Sí. Y le comentaba esto a mi mamá, que tal vez nosotros no lo vemos tanto porque dividimos acá. Ajá. Pero gente de afuera, nosotros pues normalmente yo, digamos, si yo apenas tengo chance, ahorro y me voy para Disney, digamos, ¿verdad? Es uno como de los sueños de todos. Claro, ya. Pero es interesante ver como hay gente que lo que ellos piensan en sus vacaciones es conocer Costa Rica. Entonces, en parte eso, pues, todo lo que tenemos, ¿verdad? Todo lo verde. Sí. Conociendo ya personas que conozco a otros países saben que es muy difícil encontrar un país ahorita con tanta montaña. Claro. Y ahora todo es muy plano. Totalmente. Todos son asesinos, todos son calles y acá no. Excelente. Oye, fíjate que pasa, pasa, eso pasa mucho también acá en México. Casi siempre llegan las vacaciones y uno voltea a ver a Estados Unidos o voltea uno a ver a Europa, ¿no? Bueno, los que pueden, los que pueden pagar Europa, obviamente. Y, este, ahora pues vamos a encargarnos de que sean más mexicanos que vayan a Costa Rica gracias a estos videos. Pero, esperemos, ojalá, y entre esos mexicanos que vayan a Costa Rica quiero ser yo, amigos, espero que el próximo año, a mediados, hay que ahorrarle. Ahora, he leído, antes de pasar contigo, Diego, he leído, Nicole, mucha gente que me ha dicho, es demasiado caro. O sea, pero me asustan porque de verdad me dicen, es que, neta, tienes que ahorrar mucho porque es muy caro venir a Costa Rica. ¿Es cierto esto o, digo, tiene parte de...? Sí, en parte sí es cierto, depende también a donde vaya, porque normalmente los turistas que vienen de diferentes países van a las playas. Ok, claro. Y claramente eso es una de las fuentes de mayor economía para el país. Totalmente. Oye, Diego, ¿qué onda? ¿Qué es lo que más te gusta de tu país, de Costa Rica? ¿Qué es lo que más te agrada? Y dices, no manches, esto me hace, la verdad, muy orgulloso de ser tico. Lo que más me gusta, pues, ¿cómo nos llevamos entre nosotros? Pues, somos un país, yo diría que unido, hay, bueno, hay de todo, ¿entiendes? Hay gente buena, hay gente mala, pero, en fin, nos llevamos muy bien entre todos, me gusta la cultura. Oye, súper, qué buena respuesta, ¿eh? Qué buena respuesta. ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura mexicana o lo que conozcas de la cultura, así, lo que más rescates de nuestra cultura? La música, la mayoría de mi música es mexicana. Órale, ¿cuál es tu artista mexicano favorito o favorita? Ed Maverick, órale, qué loco, wow, me sorprende tu respuesta, digo, no porque no sean buenos o yo no los considere buenos, simplemente porque son chavos que van, van apuntando fuerte, este, en el caso de Ed Maverick, nació a, aquí se llama, creo que nació de Alicia Chihuahua, está aquí a una hora de donde estoy yo, y, wow, qué loco. Y Kevin Carle es de Mioqui. ¿De Mioqui? Mira, pues está pegado a, a, a delicias. Oye, Nicole, ¿qué es lo que más te gusta de la cultura mexicana o lo poquito, mucho que conozcas de ella? ¿Qué es lo que más te llama la atención, Nicole, de nosotros de acá de México? Lo que más me llama la atención es el Día de los Muertos. Ok. Bien, bien. Me llama mucho la atención esa, esa época, esa, ese festejo que tienen ustedes y la música también. Oye, ¿y usted? Y más por las rancheras y también por Juanga. Ah, mi Juanga de oro, eh, mi Juanga de oro aquí me llega. Ajá. Hace poco hubo un concierto, bueno, como en diciembre, acá vino Yuri. Ok, la Jarocha. Y se hacían llamar, bueno, Pandora. Ah, claro. Así como uno en específico que tenga favorito, lo voy cambiando, para ser sincero, porque es como de datos, pero podría decir en ese momento Juan Gabriel. Es que Juan Gabriel es Juan Gabriel, amigos. Juan Gabriel es Juan Gabriel, o sea, la verdad es que, bueno, a mí yo te puedo decir muchísimos, este, que me encantan, pero Juan Gabriel también está en mi top. Órale, qué chingón. Oye, ¿y de Costa Rica cuál es tu artista favorito? Tu, tu cantante favorito, por decir. Me gusta el que le voy a mencionar por, eh, por lo original, tal vez. Ajá. Es, es algo como que, que incluye muchas cosas, el profesionalismo, con lo, lo chistoso, lo vacilón, que es Gonín. Ah, justo al que reaccioné, ¿no? Ajá, correcto. Uno, dos, tres. Que de hecho hay una parte dos. De la que... Oye, a ver, aquí en los comentarios, por favor, déjenme si quieren que reaccione. La parte dos, va a ser después, obviamente no los pienso hacer pegados, pero, sí díganme, oye César, la neta, sí quiero que reacciones a, eh, la parte dos de esta canción de Hablo Como Tico. También me dijeron de una canción que se llama Soy Tico, ¿no? Ajá. Ok, bien, bien. Sí, es un poco más, es un poco más, es como típica, tal vez, no, no. Diego. Eso es más folclórica, eso se habla más en, en actos cívicos y así. Les platicaba, hoy me sacaron en el periódico, se llama La Taja, es, ¿sí es famoso o no? Teja. Teja, ah, La Teja, perdón, 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 La Teja, La Teja. Ajá, junto con La Nación, son como de los periódicos que más se compran acá. Órale, bueno, pues un abrazo, gracias a mis amigos de La Teja, pues sí, sacaron una nota por ahí, estuvo interesante y les mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Oigan, este, ¿qué? Un dato curioso. Dime, dime. Teja, acá nosotros manejamos el colón, esa es la moneda. Ajá, sí, ya. Entonces, a los cien colones se le dice Teja, cien colones que es una Teja, entonces, es el nombre original del periódico porque antes usaba cien colones. Bueno, ahora no sé, no estoy muy segura del precio en este momento. Pero digo, en un inicio así fue, ¿no? Ajá. Ok, entonces, cien colones es una Teja, por decir, o es... Una Teja. Ya. Ajá, dos cien colones, tres tejas y así sucesión. Mil colones es un rojo, cinco mil colones es un tucán. No manches, eso no lo sabían nada, ¿eh? O sea, la verdad, en ceros con eso de las monedas. Bueno, o sea, la moneda es el colón costarricense y se acabó, pero le van conociendo a ustedes conforme el monto se le dice de una manera u otra, ¿no? Ajá. ¿Qué ticos conozco yo acá que sean famosos? Pues, me recordaron que está Maribel Guardia, es de allá, de San José, ¿no? Ok. Correcto. ¿Vica? No sé si sea famosa ella, aquí lo fue hace como quince, veinte años, ella es esposa de Guillermo del Bosque, un productor mexicano. Aquí no es tanto tan famosa, ella creo que estuvo como en Big Brother. Exacto, bueno, pero sí es costarricense, ¿no? ¿Sí es tica? Ajá. Ah, ya, ok. Y había otra que estuvo también en Big Brother hace como quince, veinte años, es en mi infancia, amigos. Se llama Manola Díaz o Díez, no sé. Creo que era tica, a lo mejor la estoy confundiendo, es venezolana o algo así, pero creo que era tica en Manola, pero bueno, igual, ahí investigo después. Oye, Diego, ¿cuál es tu comida preferida de Costa Rica? De ustedes, obviamente. El chifrijo. ¿El chifrijo? Ajá. Ok, sí, sí, me acuerdo que reaccioné a él. ¿Recuérdame cómo era? Es un caldo, por así decirlo, con picogallo, tortillas, carne, árboles y frijoles. Ya, sí, 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 sí lo ubico. ¿El tuyo, Nicole? El gallo pinto y los calderones. Hubo uno que me criticó la gente porque dije, ah, no, no se ve rico, pero ¿cuál era? No me acuerdo, era así como una sopa negra que se veía. Ah, no, pero eso es sopa negra, es como una sopa de frijoles. Ah, ok. Ajá. Es que se veía raro, o sea. El gallo pinto es, ajá, el gallo pinto es arroz con frijoles, arreglados con cebolla, pulantro, salsa lisano, consomé. Ok, sí, 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 también lo reaccioné, recuerdo. Súper bien. Oigan, ya para finalizar, y comida mexicana, ¿cuál es la que más les gusta? La sopa azteca. La sopa azteca. Oye, ¿sí se vende allá la comida mexicana? O sea, ¿sí te topas, por ejemplo, no sé, restaurante de comida mexicana o algo así, o no? ¿O es raro? Lo que más hay es, perdón, lo que más hay es como el lugar donde vendan tacos, no tanto como la comida más generalizada sobre los tacos. Oye, no, pues yo mañana mismo voy a poner un restaurante mexicano allá en Tiquicia, ¿eh? Yo no sé. Debería, sí. Hay lugares que sí tienen comida mexicana, pues, pero algunos son comida mexicana Tex-Mex, pues. Ok, ajá. Y hay como dos, tres que yo conozco que sí son. Ah, ¿tú ya conoces México? Sí, México. Fui a CMX y a Puebla. Ok, ¿y qué te pareció? Perdón. CMX, pues, es México, pues, es la mera ciudad, es conocer México en su centro. Y Puebla se parece a una ciudad de aquí de Heredia, que es mi favorita, y Puebla es la mejor ciudad de México que he conocido hasta ahora. Ok, amigos, datos fuertes, fíjate que yo no conozco Puebla, ¿eh? Yo no conozco, espero ir pronto, amigos de Puebla, por allá. Mis amigos poblanos, que de ahí sale el mole, que está delicioso, es mi comida favorita, el mole poblano. Este, y Ciudad de México, pues, es majestuosa, ¿no? Estamos hablando de un mundo, de ciudad, se ve de todo, ahí es un choque de culturas impresionante y también soy fanático. De hecho, mi ciudad favorita en el mundo hasta ahorita, creo, que es, este, Ciudad de México. Entonces, pues, nada, me encanta, saludos a mis amigos por allá. Este, Nicole, me dices que tú no conoces México, ¿verdad? No. ¿Y qué te gustaría conocer de acá? La ciudad. ¿La Ciudad de México? Como, ajá, la ciudad, en su, me gustaría ir a algún lugar que sea muy, muy de pueblo, muy, donde hayan como, no sé decir la palabra correcta, sean campesinos. Claro, sí, 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 totalmente. Amigos, pues, fue un gustazo, un gustazo haberlos conocido. Por último, me gustaría saber por qué ven mis videos, qué es lo que más les llamó la atención y qué onda. A mí me gusta mucho el hecho de saber cómo se expresan las demás personas de este país. Bien. Me da mucha, bueno, me dio mucha risa el de la desviación a la canción de Gonín. Ok. Que por cierto, él tiene un hermano que también es cantante y es muy bueno. ¿Cómo se llama? Martín Safa, ahorita se llama Tapuán. Ok, ok, bien. Bueno, tampoco nunca lo había escuchado, pero igual, ahí está y ahorita busco algo de él, ¿no? Me dicen mucho que me parezco a un comediante de allá. ¿Es cierto? A Renzo Rimolo. Oh, no, o sea, lo vi de, como que más o menos, digo, obviamente él es mayor que yo, pero, pues, sí, un poquito, ¿no? A ver, díganme aquí en los comentarios, amigos, si me parezco, un saludo a Renzo si llega a ver esto. Yo creo que no tanto, no sé, no sé, ¿ustedes qué dicen? Un poco, sí. Un poquito, sí, ok. Muchos dicen, ok, bueno, está bien, está bien, ya conoce uno. Amigos, pues, muchísimas gracias, que estén bastante bien. La neta, les quiero mandar un fuerte abrazo. Espero conocer pronto su país, espero que así sea. Y, este, y nada, muchísimas gracias por aceptar acá en la dinámica. Amigos de YouTube, pues, nada, bastante contento con conocer a este par de ticos bastante agradables. Me caen muy bien, este, la neta, estoy muy contento con todo esto que está pasando. Gracias por el apoyo. No te olvides de comentar, darle like, compartir, suscribirse si no estás suscrito. También activa la campanita para que te avisen inmediatamente cuando hay un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales si no lo hacen. Aquí te voy a dejar también las de ellos por si quieres seguirlos. Si ellos me autoricen, obviamente, pues, aquí los pongo en la pantalla. Para que ustedes vayan a seguir a este par de ticos que son a toda madre. Amigos, yo soy César. Un fuerte abrazo, que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video.